Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo. Seguimos en Expactiva Nacional en esta oportunidad como en tantas otras veces aquí en el local de J. Harwich con el ingeniero Carlos Harwich quien nos recibe con la amabilidad de siempre y con las ganas de siempre para contarnos qué es lo que se está exhibiendo en esta oportunidad. Gracias por recibirnos, gracias además por confiar siempre en nuestra comunicación. No, al revés, muchas gracias a ustedes por darnos un lugar en su programa. Y bueno, les cuento un poco. Entonces, bueno, trajimos aquí nuestros carros transportadores de plataforma que hace muchos años fabricamos, somos líderes en el mercado. Aquí estamos con nuestro carro bidireccional, que ahora estamos trabajando con las dos opciones, el carro tradicional, que mucha gente lo prefiere, tal vez la mayoría. Y bueno, pero tenemos clientes que son, vamos a decir, les gusta la opción del carro bidireccional. Y bueno, dijimos, vamos a tener los dos modelos. Y aquí estamos en Expo Activa con ambos modelos. Bueno, con nuestra línea de cisternas, que hemos mejorado mucho los diseños. Hemos incorporado muchos nuevos detalles y prestaciones. En los equipos más grandes hemos agrandado el cajón, donde van todos los accesorios, bombas, filtros, etc. Justamente para ponerle más opcionales. Hoy en día hay elementos de filtrado muy grandes. Hay clientes que nos han comprado las cisternas con moto bomba en lugar de la bomba eléctrica. Hay clientes que nos han comprado, hoy en día tenemos el opcional de manguera con carretel, que ocupa mucho más espacio. Entonces ahora, con un cajón mucho más grande, nos permite montarle todo ese tipo de accesorios. Y bueno, también estamos, como siempre, con nuestra línea más forrajera. La parte de transportadores de fardos, racionadores. Hemos últimamente incorporado nuevos modelos en nuestra línea de enterradores de caño. Hoy tenemos tres modelos en profundidad, tres tamaños en profundidad, pero además con distintos anchos, en donde tenemos un enterrador de caños, para enterrar el propio caño, pero tenemos equipos más anchos que permiten enterrar el caño, incluyendo la unión, y eso simplifica muchísimo la tarea. Y cualquiera de nuestros equipos tiene la opción de ahí, en ese caso, del desenrollador. Entonces, ahí uno entierra cañerías, muchos metros en pocas horas, de una forma muy ágil, muy rápida, muy económica. Oye, ese es un equipo que muchas veces lo compran entre, a veces, dos, tres productores, porque por ahí en poco tiempo instalan... Asociativamente. Asociativamente, porque la realidad es que en pocas horas instalan miles de metros de caños. Y, bueno, entonces, tenerlo entre, a veces, uno, dos, tres vecinos, además del dueño, abarata la inversión y, obviamente, es un equipo que dura muchísimo, así que no va a tener problema. También estamos con nuestra línea de trailers para el campo, que hoy también hemos sacado varios opcionales en esos trailers. Justamente los equipos de riego e incendio, a veces, en lugar de ser un equipo independiente, muchas veces hoy lo estamos montando encima de un trailer. Y, bueno, como equipo más importante y que estamos lanzando aquí en Espoactiva, es nuestra rastra de discos en X, pesada, que estamos presentando aquí. Harwich, durante muchos años, nuestro fuerte era la fabricación de equipos de labranza. Ya hace dos, tres años incorporamos, volvimos a fabricar nuestra línea de cinceles, un equipo muy versátil, que, bueno, permite trabajar hasta 25, 27 centímetros de profundidad y, a la vez, con el mismo equipo, cambiando las pubas, uno puede hacer una preparación de la cama de siembra. Pero, además, como le decía, ahora retomamos la fabricación de rastra de discos y, bueno, buscamos hacer una rastra que conjugue las mejores características de todos los equipos en el mercado. Entonces, hicimos una rastra en X, la configuración en X tiene muchas ventajas a la hora de la homogeneidad, en la profundidad de trabajo, la homogeneidad en el desgaste de los discos, que eso simplifica mucho la tarea de mantenimiento. No es necesario desarmar un cuerpo de discos en el medio de la vida útil para intercalar. En una rastra de discos uno lo usa de principio a fin, sin tener que hacer un desarme. Este, esta rastra también, bueno, ya incorpora los mejores bancales, tiene limpiadores en los discos, limpia en el disco completamente, pero, además, tiene un segundo limpiador para los carreteles. Este, bueno, eso permite que la rastra pueda trabajar en alguna condición de humedad que otras rastras no. Este, y, bueno, otro montón de detalles que, bueno, que hacen del equipo, que sea único y, como ya les comenté, intentamos conjugar las mejores características de todas las máquinas en el mercado en esta máquina. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo.